Ya dan la cara, Chicharito y Eric Gutiérrez dejan mensaje tras la eliminación del Guadalajara el día de ayer. Vamos a platicar esto y otros detallitos más que hay alrededor del rebaño sagrado tras la eliminación, compas, ahorita pues el semblante no es bueno, obviamente hay enojo todavía, tristeza y mucho, mucho ingrediente que deja el insabor, ¿no? Hay gente que hace planes para una hipotética final, había ilusión, pero bueno, estamos en el camino de la competencia, tarde, es cierto, tarde, pero ahí vamos. Ya hablamos todos en el en vivo ayer, lo seguiremos hablando, pero bueno, vamos a hablar primero de Javier Hernández que deja mensaje a través de Instagram y dice Una eliminación muy dolorosa, gracias a todos los que siempre apoyan en las buenas y en las no tan buenas. Orgulloso de la familia, de la maravillosa familia que es Chivas. No tengo duda que nos levantaremos y volveremos mucho mejor para el próximo torneo. Son las palabras de Javier Hernández que, a ver, hay gente que lo quiere fuera, hay gente que dice que no sirve, que es un petardo, hay gente que dice para qué llegó y demás. Además, creo que Chicharito, la verdadera evaluación tras su lesión y apenas regreso a las canchas y que tuvo recaídas y demás es a partir de esta pretemporada que iniciará en junio para iniciar el torneo en julio con todo y League Cup y volver a la Liga MX. Chicharito Hernández es un delantero que sabemos es de rachas, que ya pasa por el ocaso de su carrera, está al borde del retiro, pero sabemos de sus características y condiciones. Con una pretemporada bien llevada desde cero hacia el próximo torneo podremos ver el último estirón ya, ¿no? El último suspiro de Javier Hernández como jugador profesional y como dice el compa Bellavilla, ahora sí exigirle a tope con lo que te pueda dar. ¿Es una solución el Chicharito? Desde que sonó el rumor sabíamos que no. Es alguien que te puede ayudar como un revulsivo, es alguien que te puede ayudar para apuntar el ataque en ciertos juegos, es alguien que desde el vestidor, desde la mentalidad te puede ayudar, pero Javier Hernández sabíamos que viene más al tema interno, marketing y alrededor y lo que te puede dar en algunos minutos de la cancha que venir a ser ese Javier goleador. Es una realidad absoluta. El que quería creer que iba a meter un chorro de goles después de una lesión dolorosa de muchos meses que tuvo, está totalmente equivocado, ¿no? Pero pues bueno, no vengo a defender a Javier, exíjanle como tal, se vale totalmente, pero creo que la verdadera exigencia de lo último que te pueda dar Javier es en el siguiente o en los siguientes torneos que habrá en el verano. Erick Gutiérrez compas. ¿Qué dice Guti Galavís? A través de su cuenta de Instagram también manda mensaje hace alguna media hora mientras estoy grabando yo, ¿no? Dice, querida afición rojiblanca, antes que nada, queremos agradecerles por todo su apoyo incondicional durante toda la temporada. Desafortunadamente el resultado no fue el que todos deseábamos y nos quedamos un par de partidos de conseguir el objetivo. Estas derrotas duelen, pero estoy seguro que aprenderemos de ella, de cara a la siguiente temporada. Hoy nos toca levantar la cara, ser autocríticos y trabajar para conseguir el campeonato en el siguiente torneo. Gracias Chivas hermanos y gracias por demostrar nuevamente que son la mejor afición de México. Son las palabras de Guti, el mejor mediocampista que tiene el Guadalajara. Alguien que llegó para verdaderamente reforzar a Chivas en su momento. Quien se afianzó, quien dolió mucho no tenerlo en el juego de vuelta a tope. Y Guti es de los pilares de este proyecto de Fernando Hierro. ¿Tendrán que llegar más jugadores? Sí. Pero la verdad es que lo que ha hecho Guti en el equipo, la verdad es que es por nota en el medio campo. Y cuando no juega, se nota muchísimo su ausencia. El Guadalajara tendrá que recomponer compas, el Guadalajara tendrá que de nuevo hacer evaluación. El Guadalajara tendrá que hacer muchos movimientos. Fernando Hierro de nueva cuenta tiene un mercado complicado en el aspecto de dar salidas. Las llegadas en medida de que le suelten los dineritos a Mauri a Hierro. Lo que pida Fernando Gago porque es claro que ahora sí Fernando Gago agarra al equipo, lo conoce. Sabe qué necesita para redondear la plantilla. Y honestamente los refuerzos que pida Fernando Gago tendrán que dárselos. Esto no es de que si Santa Claus o un niño pidiendo en Navidad son necesidades. Lo que necesita Fernando Gago para redondear su plantilla es de vital importancia que se lo den. Porque el ataque es chato, porque no hay volumen de juego. Las buenas noticias es que en zona baja se recuperaron ciertos jugadores y ya tenemos un portero más serio, más porque da más confianza, un portero que sale y más. Una línea defensiva que se puso férrea ante rivales con una gran plantilla. El medio campo tiene que ser redondeado con refuerzo. Obviamente los extremos, el tema del ataque que es lo primordial. ¿Cómo se ganan los partidos? Con goles, a final de cuentas. Sí, con Catenacho y todo Chivas le dio hasta donde le dio, pero falta la pegada arriba. Si quieres jugar a la italiana, por así decirlo, necesitas tener punch. El Tuca lo tenía con esos tigres. Una línea bien definida, tu camión, pero con jugadores con punch arriba. Muchas veces se hablaba de allá, que si soltara el equipo, golearan 5-3, 4-2 y demás. Pero pues, al final, al aficionado tigre le daban los títulos y eso es lo que importa. Veremos cómo se moverá el mercado. Compas, obviamente, tendrá que haber una reunión entre el dueño, directiva, el técnico y decir, ¿sabes qué? Cuento con esto, no cuento con lo otro. Solo desde cantera me interesan estos para pretemporada, pero es totalmente claro que necesitas jugadores hechos y derechos en primera división para abrochar la plantilla. Que va por buen camino, el Guadalajara está en competencia de nuevo. El Guadalajara es un equipo que ya está en instancias donde siempre debe estar y mientras estés luchando estas instancias, está más cerca el título, eventualmente sí, pero hay que redondearla, hay que meterle acelerador. Porque no trabajaste muchos años a este nivel, como los demás equipos sí lo han trabajado. Es por eso que se nota la diferencia de plantillas todavía, que te ha costado una final, hoy te ha costado una semifinal, el torneo ha pasado cuartos de final y podemos seguir hablando. Pero el Guadalajara ya está compitiendo. Creo que a partir de ahí vamos bien. Sí, el tema es que en el aficionado Chiva duele muchísimo, porque como el otro equipo está más redondo, puede ir por la quince y se te va tres títulos. Ya lo decía ayer mucho en vivo, antes del partido. Dos títulos y es mucha diferencia en el fútbol mexicano. Bueno, históricamente lo sabemos, que se te vaya tres el equipo de Cuapa, no te quiero contar qué pedo. Vamos a ver, el Guadalajara fue el que abrió el camino para que eso sucediera. Lamentablemente así, vamos con retraso hasta en fuerzas básicas, pero el proyecto afortunadamente hay seriedad y se está caminando de perdida y hay pies y cabeza dentro del rebaño sagrado y veremos qué onda con el verano en el mercado de fichajes. Yo me paso a retirar de momento, compitas, muchas gracias por haber visto el video. Ahí andamos pendientes, que estén bastante, bastante bien.